Está conmigo, está agradecido. El concejal Mario Castellano se envió una solicitud al gobernador de Norte de Santander, al Instituto Departamental de Salud y al Ministerio de Salud Nacional, habilitación del servicio de geriatría para el Hospital Emiro Quintero Cañizares del municipio de Ocaña y la proyección de la sala de urgencias geriátricas. Un servicio muy importante y que no está en Ocaña desde el 31 de diciembre del 2021 y hoy por hoy tanto los familiares como los adultos mayores lo requieren. También es muy importante que el Ministerio y el IDS entiendan de que nuestros adultos mayores, los de Ocaña y los de la provincia, requieren de una valoración geriátrica integral con el fin de conocer el estado físico y emocional de los adultos mayores. De igual manera, solicitamos que en los estudios que se están haciendo para la construcción de la nueva torre del hospital, tengamos en cuenta de que Ocaña requiere ya de una sala de urgencias geriátricas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el adulto mayor llega al servicio de urgencias, no debe esperar a que pase el niño, la mujer embarazada o el herido, sino que pueda ser atendido inmediatamente. Es muy importante que el adulto mayor reciba atención integral y esto depende hoy del gobernador, del IDS y del ministerio y de los requerimientos que estamos haciendo. Mostró su preocupación que el acceso a la atención integral de los abuelos se dificulta cada día más. La atención es muy importante para nuestros adultos mayores. La norma establece que por cada 5.000 abuelos debe haber un geriatra. Ocaña, desde el año 2015, en el gobierno de Elmier Tamayo, como gerente del hospital, logramos articular acciones y por primera vez tuvimos al doctor Juan Carlos Pérez como geriatra. Hasta el año pasado teníamos al doctor Juan Carlos y a la doctora Alejandra Palacios, que prestaban un ver servicio para los adultos mayores, pero que hoy nuestros abuelos requieren con urgencia este servicio porque esto mitiga muchas enfermedades y aprendemos a convivir con los abuelos. Espera tener una respuesta positiva por parte de las entidades encargadas y que se logre habilitar nuevamente este importante servicio.